problema en el reality show de ten boys dominicana que pasó ahí a la forma para impulsar a nuevos talentos y formar grandes estrellas se ha convertido en un dolor de cabeza para todos los involucrados de boys dominicana el reality pues al parecer le debe dinero a sus talentos y nadie ha dado respuestas y richard hernández está puesta caja de pandora con las altas sumas de dinero que se le adeuda no sólo a los técnicos sino también a los presentadores e incluso a los jueces y también a la ganadora de la segunda temporada adriana green ella denunció que aún no ha recibido su premio y sólo recibe excusas por parte de la franquicia mientras que yo el lópez uno de los conductores del evento del reality dijo que se vieron en la obligación de revelar la deuda económica que mantienen con la producción ante la falta de un acuerdo de pago vamos a ver las declaraciones de amanda ganadora del segundo de la segunda temporada que pues ha dado ya el grito al cielo con esta situación que tiene con el reality show de boys dominicana todavía dicen que no le han pagado sus chelitos ella ganó un millón de pesos me parece en ese reality y esta es la fecha en la que todavía pues no le han dado ni una respuesta sobre qué va a pasar con ese dinero y ya pues esto está escalando porque ya como vemos pues yo el lópez y otros más pues han alzado su voz con esto vamos a ver gente que atención la gente de la voz dominicana atención yo tengo gente que yo que nosotros le debemos dinero necesitamos honrar esos compromisos necesito que me paguen por favor páguenme mi dinero yo sé que ustedes quizá tienen problemas que no hicieron yo pero que no o sea mejor no hubiesen dicho en la semifinal retírense que esto no puede ser o no sé nos retiramos ya sabemos que no hay premio pero yo gané la mayoría de votos eran míos yo gané como se ganan los concursos en buena ley yo no quiero apoderar abogados yo no quiero intimación de pago yo no quiero nada yo quiero un acuerdo amistoso donde ustedes me paguen mi dinero porque yo tengo que pagar a gente que nos ha prestado dinero entonces ellos ganaron la competencia donde había un dinero de premio y no se le ha entregado y no se le ha entregado y entonces eso es una situación que ponen entre dicho el proyecto de un reality show que tú sabes que para atraer ese para conseguirlo las licencias sólo en redes de esos reality tú sabes el esfuerzo que conlleva entonces traerlo aquí y que no para el dinero que me imagino que el dinero está desde que empiecen con el concurso entonces ahora no aparece y quién se lo cogió entonces hay ese dinero estaba entonces se lo cogieron solo un país y ya rompo el patrocinio y en el dinero es que cuando se va a realizar un show de esa magnitud todo está organizado yo entiendo que todo está organizado y el dinero está está ahí o sea desde el principio entonces si no si el dinero no aparece ahora se supone que en el transcurso del concurso solo embolsillaron me entiende alguien lo cogió para resolver algún problema de lo de los dos me imagino yo porque es realmente le estamos echando la culpa a la marca porque a la marca verdad que esto ya todo en gira en torno a la marca pero no sabemos qué es lo que con los colaboradores los que pusieron ahí a colaborar que me entiende porque como es como el gobierno todo el mundo le echa la culpa al presidente al partido pero el problema está en los colaboradores que no saben manejarse dentro del partido que le hacen un presupuesto para algo y se liquidan con una parte entiende eso es lo mismo que yo entiendo que está pasando aquí la gente le echa la culpa a la marca ten boys dominicana que sigue si yo que pero cuando viene a ver la culpa tiene uno que cuando viene a ver lo pusieron de colaborador hay que no que no tienen nada que ver con la marca pero daño el nombre español no el nombre de eso con esto como por la que están pasando vergüenza con esta gente reclamando lo suyo mira yo no sabía que eso se había hecho aquí no se le dio la publicidad correspondiente a un tipo a un evento como es bueno ya tiene dos temporadas ya tiene 34 años aquí acuérdate que nosotros entrevistamos sabía de eso y acuérdate de esto que nosotros hablamos con yo heidi brown quien estuvo participando para ser seleccionada en the boys dominicana no pudo pues ya eso lo hablamos aquí pero no recuerdo oye pero de las cámaras apito que recuérdame de tobillo no hace tiempo de eso pero no aquí no se le dio el respeto pienso yo que se le vio dar a eso como la publicidad dura tú entiendes y eso lleva a cabo un sinnúmero de circunstancias también no se sabe lo que pasó y ahora quién es el representante de esa de esa compañía aquí en república dominicana y ese representante que tiene que etiquetar para eso quién con quién ella habló para participar porque eso mexicano me parece los dueños son mexicanos de billa lona de eeuu de voices de eeuu ok pero se celebró mucho en méxico eso entonces porque es una marca que se puede sí pero que eso no tiene que ver yo el lópez ni tiene que ver fulano de tal eso es los dueños de eso aquí los representantes claro que yo estoy confundiendo eso con la bosque lo mismo también sí sí pero esto con nombre de la bosque es de la voz de boys kiss es de el mismo reality de boys lo que pasa que la quise como un niño de niña exacto obvio entonces donde se celebró eso vaya a su piquete que de su cuarto porque soy yo y de cuánto del premio un millón y pero hasta yo mucho mucho porque no me muevo sin dinero de ahí se lo han pagado ya yo me mudo ahí ve por un millón ay me mudo a ello que ya no es un millón tú sabes cómo hace 20 años pero un millón de un millón claro un millón a mí siempre son 100 pesos porque yo le doy valor que merece al dinero de un millón adiós ya tienen reclacía ya no mira yo tengo aquí que la informas que lo que producen la voz dominicana aquí es pro capital fin estudios y program global club esos son los productores de the boys aquí en república dominicana según estoy viendo aquí la información de de la voz dominicana en internet así que pues vamos a ver si esas empresas si es la que son responsables de eso pues dan la cara y le pagan esta gente y que por cierto también que se llama he dado información sobre esto es que iván ruiz que eres el productor del canal 4 el director del canal 4 radio televisión dominicana llevaría este reality show lo asumiría y lo llevaría para el canal 4 esa es una a propósito de esta situación a raíz de esta situación esa es una versión que se maneja por ahí vamos a ver si es verdad a propósito ya de que el canal 4 pues ya tiene una nueva programación a partir de hoy buenas tardes tenemos una llamada buena se cayó adelante si le voy a decir algo muchacho usted ya los tres camila me la tienen apagadita camila te voy a decir algo tú eres muy hermosa pero que ya te ves mucho más hermosa porque está que no ha dicho ni aquí estoy yo habla mi hija que tú eres hermosa habla mucho más hermosa todavía que dios te bendiga y defiéndete guau y piro que lindo guau un piro po gracias dios es una sonrisa hay que linda continuado con el tema de dominicana que yo llegaba varias temporadas desde el inicio hubo un descontento tanto de la producción de una gran parte del público fue en primer lugar hubo un descontento con los jueces al principio porque decían que no eran como en otros como si una vía una ya que es un un reality show podemos decir un concurso en donde en cada país los jurados son personalidades reconocidas que son de la música de ella de ese lugar por ejemplo en colombia se hacía que estaba fan y que estaba andrés cepeda etcétera entonces en este caso me parece también y está musicólogo pero en alguna ocasión estaba nacho en otra juan magán de iban variando entonces decían como que como que no eran ellos como con lo que deberían estar jurados siempre hubo como esos esos destornos en esos errores que se fueron producción a lo largo del programa como mencionaba la nota yo el lópez según la versión de él decía que durante todo este trayecto estas temporadas no vuelvo que eran unos acuerdos de pago tanto con los jueces presentadores como que era toda la escenografía y sabemos que se lleva un dineral también la persona que se invitan allá las luces y todo eso y realmente independientemente de todo ya esa franquicia los organizadores este tipo de concurso sea como sea hasta cogiendo un préstamo de un banco o x tienen que pagarle el dinero a la chica que gana el concurso porque ya no tiene que ver con la desorganización que haya detrás o lo que le hayan hecho al dinero pero cuando usted compromete algo y recordar que a cada participante le mandan a firmar un acuerdo de confidencialidad porque cuando hacen las audiciones tienen que firmar un acuerdo de no divulgar no tomar fotos ni nada cuando hacen las promociones y publicidades de todo el contenido de la de voice dominicana cuando inició entonces en este contrato también menciona que la persona que gana ese dinero se le tiene que dar entonces independientemente de todo siento que la chica ganadora debió darle un poquito más de hincapié y de mantenerse al pie de que cuando ganó seguir detrás de ellos tiene que demanda demanda lo porque realmente fue algo limpio usted siguió todas las reglas y las personas tienen que cumplir en hecho ya cuando está totalmente firmado cuando hay un papel y hay algo legal como es esto es independientemente de todos los problemas que hayan tenido lo que le deban o es que haya razón tienen que darle su dinero a la ganadora bueno vamos a esperar que esto se resuelva pronto porque de verdad pierde la marca y al país pues le va mal también porque eso desmotiva a que otras franquicias de televisión que quieran venir de aquí pues eso la desmotiva para producir así que nada que se resuelva pronto y que le paguen lo que le deben a la gente